Nuestra Escuela Homeopatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeopatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Bienvenido a nuestro programa de hoy y espero que hayas pasado una feliz Navidad Suprema, feliz y en familia. Buenas noches doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches Javier, muy bien. Muchas felicidades para ti por estas fiestas que acabamos de pasar apenas el día de antier, sábado y ayer domingo. Ajá. ¿De acuerdo? Ojalá que todas las personas en el auditorio me hayan pasado muy feliz en compañía de la familia, de los amigos. ¿De acuerdo? Contentos en familia y vamos a... Espero que hayan visto el medicamento de la semana pasada por si tuvieron alguna indigestión. Exactamente. ¿Cierto doctor? Exactamente. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bien, muchas gracias a todo el auditorio que esté empezándose a conectar y están listos para escuchar y compartir con nosotros la información que el doctor Javier tiene preparado para todos nosotros el día de hoy. Gracias a don Eliseo que está en el audio y en las cámaras y también a don Claudio, nuestros productores. Él se encuentra en la consola ya de hoy. Gracias por sacarnos el tiempo y forma. Hoy, 26 de diciembre del 2022, ya a unos días exactamente de... Fin de año. Estoy haciendo, exactamente. Me está terminando con este año y iniciar un 2023 lleno pues de mucha esperanza yo espero que con mucho trabajo, con muchas buenas vidas para todos allá en casa, ¿de acuerdo? Así es. De hecho, ya sabes, estamos también por iniciar nuestro cuatrimestre 2023-A. Si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía, que quiere formalizar sus estudios, etc., recomiéndale que nos eche un telefonazo. Está un equipo especializado que toma esas llamadas para poder dar la información y que con ellas cualquier persona que tiene interés en la homeopatía pueda tomar la mejor decisión de pertenecer a la escuela de nepatas puros y a la familia nepatica del occidente del país, de México y de Latinoamérica más grande e importante. Así que ya lo sabes, echanos un telefonazo, dirían en esos programas donde venden cosas, llama ya. Llama ya, llama ya. Bien, pues hoy tenemos un medicamento muy importante, un medicamento que, no sé si decirlo, pero dicen que enero y febrero, sabes, lo que dicen de enero y febrero. Entonces, este medicamento justamente nos habla la materia médica, que es para ambas etapas de la vida. Para las polaridades, ¿no? Para las polaridades de la vida, tanto al inicio de nuestra vida como al final de la vida. Y estamos hablando precisamente de la vida carbónica, de este medicamento mineral, combinación de oro y de, perdón, de barrio y de carbono, que tiene unas particularidades bastante, bastante interesantes. Una de ellas para esta temporada de frío, precisamente con los problemas de garganta que se pueden presentar. Así que, vamos a darle lectura a la introducción que hace el Dr. Roger Morrison en su libro de Keynes y medicamentos, justamente sobre varita carbónica. Y él dice, en la mayoría de los casos, varita carbónica debe ser prescrita en base a la deficiencia mental o la inmadurez emocional del paciente. Keynes, James Tyler Keynes, anota que el término analismo describe muy bien al paciente de varita carbónica en su esfera física y mental. Dice, la inmadurez mental o física siempre está próxima a sobresalir en este remedio. Nosotros, ya de manera más moderna, pensamos varita carbónica como mentalmente impedido y es un hecho que en muchas ocasiones el retraso mental al principio de la vida suele ser mejorado en bastante proporción precisamente por este medicamento, por varita carbónica. ¿Tú qué opinas, Javier, de varita carbónica? Fíjate, vamos a comenzar así. Fíjate que hace un tiempo alguien llega y me dice, a mí se me hace que usted es licopodio. Y yo le contesto, a mí se me hace que usted es varita carbónica. Y yo creo que ya se tiene. Es cierto que por ejemplo, si vimos una vez un momento de una persona en el auditorio, yo creo que a mí es la de la escuela. Ajá, ya entendí. Ya entendí la broma de varita carbónica. Exactamente, exactamente. Este medicamento a mí me llamó muchísimo la atención porque, vamos, si nosotros leemos a Guarón o a alguno de estos autores un poquito más contemporáneos, nos dice que son hijos de alcohólicos, ¿no? Que ya ahorita en la actualidad ya hay muchas variantes del vicio, vamos a decirlo así. O sea, puede ser alcohólico, o puede ser drogadicto, ¿no? Que ya hay muchas maneras y formas. Es como esta alteración a la hora de la gestación del producto, ¿no? O del bebé o del niño, que vienen estas alteraciones físicas o como trastornos en el desarrollo del feto que viene a acarrear por el resto de su vida. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Marita cardónica se caracteriza precisamente por tener estas deficiencias en el desarrollo. En la gran mayoría de las ocasiones, no nada más puede ser el retraso mental, sino inclusive puede ser el retraso, retardo en el desarrollo de alguna de las partes de su cuerpo. Niños, por ejemplo, que nacen con muchos problemas en vías respiratorias porque no se desarrollaron, no maduraron lo suficiente a los pulmones mientras estaban en el diente de su madre. O miembros. O miembros, o incluso con un riñón más pequeño que el otro, ambos muy pequeños o no totalmente formados. En fin, todo este tipo de situaciones que suelen, como lo acaba de decir ahorita Javier, ser producto precisamente de la gestación y de las alteraciones en las células que personas que utilizan substancias... Químicos no adecuados, ¿no? Para la reproducción. Exactamente. O no aptos, más bien dicho. Exactamente. Podrían provocar para todo esto, ¿no? Recordemos que en una concepción no nada más está en juego la situación biológica, hablando de la célula masculina y la célula femenina, sino también la parte emocional, la energía, ¿de acuerdo? A la hora de una concepción, ¿no? A la hora de una unión, de una unión de amor, ¿de acuerdo? De una unión sexual y todo esto es muy importante para el desarrollo de un bebé. Así que Bayota Carbónica suele tener este tipo de problemas. Fíjate que aquí, la narrativa de Ken a mí es la que más me fascina, a mí me encanta porque vamos a recordar que Ken mucho de su trabajo lo hizo en un orfanato. Él prestó su servicio o hizo servicio social en un orfanato. Entonces, cuando nos hace la narrativa tanto de Calcárea Carbónica como de Varita Carbónica, nos dice que parte de sus sentimientos principales o sensaciones, vamos a decirlo así, que serían ilusiones, es la sensación del rechazo o abandono. Así es. Y, pues lógico, pues al no ser como iguales intelectualmente que las demás personas, este tipo de personalidades hacen todo lo humanamente posible por parecerse a los demás. Se hacen como camaleones, vamos a decirlo así, para mimetizarse con su entorno y que no se den cuenta de su deficiencia. Es correcto. Y bueno, que acabas de comentar eso un poquito más adelante, vamos a hablar justamente un poquito acerca de la tabla periódica de los elementos. Fíjate que el baño y Calcárea también comparten la misma columna que magnesia. ¿De acuerdo? Y bien lo dice quien cuando utilicen su materia enérgica magnesia carbónica. ¿Carbónica? Son aquellos niños que han sido adoptados o que vienen de un de un de un de un de un que tienen ese como nuestra necesidad primaria, vamos a decirlo así, cuando nosotros somos gestados o cuando nosotros nacemos, nuestra necesidad primaria, la primera, la primera necesidad que nosotros tenemos es esta aceptación o de sentir la piel de nuestra mamá. De hecho, nosotros cuando somos bebés segregamos cierto olor con ciertas hormonas para generar esta sensación de amor o de cuidado que debería darme mi madre. ¿No? Entonces, cuando estos niños son abandonados, pues pierden esta etapa, vamos a decirlo así. Entonces, aunque no se crea y parezca imposible, viene un trastorno más adelante y con esta sensación de rechazo de abandono. Así es. ¿No? Que de hecho, parte de las características de magnesia carbónica es como este rencor o resentimiento hacia uno de los padres o hacia los padres. ¿Cierto, doctor? Igual que Natural Moore y todo, pero acá estamos hablando ya literal de un abandono, de un rechazo. Esa es la palabra. Exactamente, así es. Fíjense que variante carbónica, como lo acabamos de platicar ahorita en la producción, tiene muchos problemas de desarrollo, pero a veces la cuestión intelectual no es el problema. A veces las personas que necesitan variante carbónica son personas que tienen un intelecto perfectamente normal. Pero se les olvidan las cosas y necesitan tomárselo para un examen. Así es. Pero el problema de esta falta de desarrollo vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, no está en la parte mental, sino está en la parte emocional de estas personas. Por ejemplo, muestran muchas inseguridades, como lo acabas de preguntar tú. También son personas que en la parte emocional les cuesta mucho trabajo lo que habíamos platicado de a lo mejor de Veratrun Álbum, Veratrun Álbum es precoz y es vivaz. Este tipo de personalidades pueden ser niñas de 21 años que tienen comportamiento de niñas de 14 y su grupo o su conjunto de amigos tienen esa edad de 14 años, no se junta con los de 21, sino se la lleva mejor con niños o niñas más chicas. ¿Por qué? Porque le hace falta esta madurez tanto intelectual como emocional. Así es, le cuesta mucho, decíamos, la toma de decisiones, la materia médica lo nombra como irresolución en la pública. Aparte, llegan a tener ansiedades muy, muy horribles, dice la materia médica, producto precisamente de estas inseguridades y tienen fuertes sentimientos de dificultad. Por eso, la ilusión, vamos a decirlo más adelante, lo que Ken nos dice en su materia médica con respecto a las rodillas de varita carbónica. ¿Que se separan? No, siempre tiene la ilusión de que caminan con las rodillas. por esta cuestión de inferioridad. Entonces, no siempre el problema de varita carbónica está a nivel mental y intelectual, sino a veces en la parte emocional. Estas cuestiones emocionales, decíamos, la inseguridad, la indecisión, la ansiedad y los fuertes sentimientos de inferioridad llevan a los pacientes de varita carbónica a ser sumamente dependientes, sumamente dependientes de las personas que se encuentran a su alrededor y a las cuales varita ha depositado su amor y su confianza. Vamos a decirlo así, cuando no ha sido un pequeñito abandonado, pues entonces muy dependiente de mamá o muy dependiente de papá. Necesita que todo, todo, todo sea hecho o incluso acompañado por estos personales. Si el paciente se necesita bañar, tiene que la mamá esté o el papá esté dentro del mismo baño. Si tiene que ir a la tienda es el que pide acompáñame, acompáñame, no quiero ir solo. ¿De acuerdo? Es el que hay que llevarlo a costarlo para que se pueda dormir. No por cuestiones de miedo a la oscuridad o a los fanáticos. Sino la compañía. Sino la cuestión de la dependencia y de la compañía. Barita Carbónica pone toda su confianza en estas personas y tiene mucho miedo de quedarse solo, de ser abandonado o no, porque él sabe que en muchos ámbitos de su vida tiene todavía mucha inmadurez como tú lo comentaste. Entonces, no va a saber qué hacer. ¿De acuerdo? A mí me tocó vivirlo cuando mi abuelo paterno en el par descanse falleció mi abuela paterna tenía mucho miedo en un principio justamente porque mi abuelo había sido una persona no sé si demasiado pues probablemente era la forma de ser mi abuelo era una persona muy servicial muy ayudadora incluso en casa. Entonces, ya sé de dónde lo sacó, doctor. A lo mejor de ahí viene. Abuelio. Abuelio, exactamente. Y mi abuelo hacía muchas de las labores de dotar. Mi abuela hacía otras pero mi abuelo se encargaba de muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo mi abuela una vez que quedaba viuda en uno de estos momentos de llanto de mi abuela o de mi abuelo me acuerdo escucharla decir ¿qué voy a hacer ahora yo sola? Todo lo hacía él. Decía él iba a él manejaba mi abuela no se había manejado él manejaba él se encargaba de llevarme al pánago de llevarme al otro de hacerme la cita para que me pintara mi pelo de absolutamente de todo se encargaba tu abuelo dice ¿y ahora qué voy a hacer yo estando sola? No sé siquiera subirme a un camión ¿de acuerdo? O administrar el dinero probablemente claro cualquier maná tuvo que aprender un poco después con la ayuda de sus nietos etcétera pero eso fue lo que me pasó tenía esta dependencia que a lo mejor no era una dependencia formal sino una dependencia en el sentido de que bueno tu abuelo se encarga de eso yo no lo hago ¿de acuerdo? y una vez que mi abuelo faltó cuando tuvo todos estos tuvo que aprender tuvo que aprender tuvo todos estos problemas bien muchas veces el aspecto físico es muy evidente en varita carbónica principalmente cuando decíamos la semana pasada en el debate humano decíamos que son niños que tienen precocidad en el aspecto de tener actitudes y conocimiento y madurez mental como un alumno como un adulto ¿de acuerdo? en varita carbónica usted dice me proyecté me proyecté me proyecté entonces son niños que parecen adultos en varita carbónica su cerebro contrario son o va más allá de la adultez son niños por ejemplo que parecen viejitos ¿de acuerdo? como un licopodio ¿no? que marca en la materia médica que son niños con apariencia hasta arrugaditos ¿no? de viejito hasta con caída de cabello y todo el rollo exactamente niños que parecen viejitos o como lo decíamos al principio de este predicio cuando decíamos que varita carbónica es para los extremos de la vida la vejez y la vejez personas adultas que tienen como esta regresión como hacia la infancia ¿no? y comienzan con la puesta del pañal la cambia del pañal lo berrinchudo lo necio etcétera 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 ya no más falta que esperen su regalo de navidad así es exactamente varita carbónica suele ser muy prescrito por la mayoría de los homeopatas cuando hay estos comportamientos infantiles no importa la verdad de hecho muchas veces nosotros como homeopatas que no hacemos prejuicios pero que si estamos observando escuchando y tomando nota de todo lo que nuestro paciente nos está diciendo a veces encontramos situaciones con estos matices infantiles en los pacientes y eso normalmente llama la atención del prescriptor y empieza a pensar como probable medicamento para prescribir el varita carbónica justamente ¿no? exacto tendrá que haber muchos otros síntomas hablando de una totalidad para que se pueda prescribir el medicamento pero son estos como fojitos rojos que se traen al inicio de la consulta y que van trayendo a nuestra memoria ciertos medicamentos probables para prescribir ciertas personas no es que a esta persona con esta actitud le recomendé lo prescribí este medicamento entonces si tú sabes de alguien que lo necesita o si tú crees que lo ocupas consulta con una patata pues aprovecho el comercial para comentarles que pues estamos prácticamente a semana y media dos semanas de iniciar labores en nuestro cuatrimestre 2023 así que si tú conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía tú en el auditorio tienes gusto con homeopatía pero todavía no tienes una carrera formal quieres formalizar tus estudios a lo mejor el 2023 es tu momento a lo mejor es tu año siempre decimos este es mi año si yo espero que en este próximo fin de año en las fiestas cuando te toque tomar tus uvas y empezártelas a comer uno de tus deseos para el próximo año sea ser licenciado en homeopatía en homeopatás puros en homeopatás puros exactamente y que una de las uvas sea aprender muy bien la teoría médica y que no te pase lo que no yo la verdad te voy pero yo creo pero fíjate que yo creo que sí así comenzamos todos yo creo que no sé empezamos a leer el primer medicamento y decimos ay este soy yo no y luego vemos uno medio así como medio garraspiento así medio feo y decimos ay cómo es posible que haya gente así no claro que no y se acaba el cuatrimestre y decimos es que no aprendí nada no me acuerdo de ninguno no y luego ya te dicen oye fíjate que me dio una diarrea así como que como que estoy haciendo como con comida sin digerir y ya uno dice aaaah noxvómica sí no entonces si te acuerdas no más que nosotros queremos acordárnoslo desde el primer punto hasta el último punto pues es casi técnicamente imposible pero si nos podemos acordar de las características principales de cada medicamento entonces no te preocupes eso es señal no eras varita carbónica más bien eras silicia yo pensé que me ibas a decir es que me pasó hasta que dejé de babear así como que uno de los maestros me prescribió yo me imagino que me dio varita carbónica y se me quitó si me quitó lo leo intenté ok bien perfecto varita carbónica pues es este medicamento que tiene esta parte mental muy muy importante ahora varita carbónica no nada más se prescribe así considerando toda esta esfera mental esta cuestión psicológica sino que varita carbónica decíamos ahorita al principio para esta temporada de un vernal de repente suele ser muy prescrito para cuestiones de amígdalas por ejemplo tiene muchos problemas ganglionares y muchos problemas de glándulas varita carbónica que suelen inflamarse e incluso suelen atrofiarse de esa materia amígdalas pero de todas ellas yo creo que la más la más recurrente son las amígdalas ¿de acuerdo? llegamos a encontrar en la vacanta varita carbónica amígdalas sumamente inflamadas incluso a veces se inflaman tanto crecidas exactamente no nada más amígdalas sino también las que están atrás se me fueron ahorita a ver quién nos comentan a ver quién se acuerda exactamente entonces ya le creí si era varita por la memoria nada más por la memoria por la memoria entonces se llegan a inflamar tanto incluso llegan a tocar la campanilla y es cuando se recomienda o normalmente son cuando se las estirpan las amígdalas suele suceder en los pequeñitos en los niños y con el otorino una vez dos veces diez veces veinte veces en los primeros tres años de vida muchas veces la recomendación es papá mamá tenemos que sacar esas amígdalas y muchas veces lo hace entonces para que tu paciente tu paciente perdón mi tomita de varita carbón ya no era de licopodio pero bueno no importa fíjate que para no llegar a esos extremos yo le sugiero papá o mamá tú que me estás escuchando si conoces a alguien que se enferma continuamente de la garganta o de las amígdalas o de las anginas como comúnmente lo conocemos no dejes que se le atrofien de esa manera llévalo con un buen homeópata para que le haga una buena toma del caso y le recomiende le recete y le prescriba el mejor medicamento para esa persona o para ese pacientito para no llegar a esos extremos de un paciente sin ese órgano porque entonces ya no lo sube a otro nivel de enfermedad exactamente lo importantísimo que es mejor que las amígdalas estén ahí para que estén reaccionando ante cualquier estímulo mordido dice ¿Hanemay? porque cuando no está esa barrera entonces van más hacia adentro exactamente que bueno ya cuando cuando no hay más pues no hay más ¿no? también gracias bien pues esta es la anita carbónica dice el doctor Roger Robinson una manera de resumen de lo que hemos estado hablando sobre el aspecto mental que la anita carbónica es ese medicamento para el desarrollo de retraso mental una de las partes más importante pero aquí comentábamos que no nada más es la parte mental sino también la parte emocional el que tiene en el brazo es la parte emocional son pequeñitos o son personas que deberían de tener un estado emocional de una persona de 20 años 30 años pero no la tienen tienen la de una persona de un nivel ¿de acuerdo? de ahí viene este comportamiento infantil no nada más en el pensamiento sino también en las emociones marita carbónica necesita ser apoyado decíamos que siempre va a depositar toda su confianza en las personas a las que aman que están a su alrededor para que le ayuden en todo porque tiene mucha dependencia entonces tiene miedo de perder a esas personas incluso pueden ser amigos a veces no es mamá ni papá a veces suele ser un amigo ¿no? el que este paciente de marita carbónica un amigo en el que ha depositado toda su confianza ese amigo que siempre le ha ayudado a lo largo de la vida etcétera etcétera y no quiere que a su amigo no vaya a pasar nada porque si le pasa algo dice que le haya totalmente solo solo y abandonado dice por ahí la materia médica así que marita carbónica como uno de los síntomas importantes es que tiene la ilusión de que alguno de sus amigos está gravemente perdido y puede en el uso siempre tiene como esa sensación ¿de acuerdo? marita carbónica es un medicamento que puede ser influenciado con facilidad y decíamos también tiene pérdida de la autoconfianza y sensación de inseguridad perdón de inferioridad sensación de inferioridad así que no sé qué tan seguido Javier han llegado pacientes marita carbónica a que consulta ¿de acuerdo? en mi caso yo recuerdo solo a un par tal vez a tres a tres pacientitos sin embargo con otros son mis papas con los que de repente platico que han tratado pacientitos principalmente heridos con cuestiones de retraso mental incluso con cuestiones de retraso en alguna parte de su desarrollo han utilizado marita carbónica prescrito por la totalidad sintomática y ha funcionado muy bien muy muy bien de acuerdo bien a marita carbónica le cuesta trabajo expresar cualquier decisión decíamos si marita carbónica va con su familia a un restaurante y les entregan una carta para pedir todos van a decidir probablemente qué es lo que quieren comer pero la barita carbónica va a llegar a tomar la a tomar la orden y la barita carbónica no sabe exactamente qué es lo que va a pedir no sabe si va a querer la carne o va a querer el pescado o va a querer el pollo y tiene muchos muchos problemas para la toma de decisiones además decíamos que tiene muchos problemas ansiosos y uno de estos problemas ansiosos se vea reflejado en mucho temor decíamos de quedarse solito de quedarse sin el apoyo de estas personas en las que él ha depositado toda su confianza incluso decíamos hace un rato que ese miedo a perder el apoyo se le ha reflejado en la ruta donde dice que tiene la sensación de que camina con las rodillas que está impedido que necesitan nosotros siempre hemos dicho o se nos enseña los salones de clase los maestros de materia única que todas estas personas en las que barita carbónica deposita la cortulaza son como muletas para barita carbónica necesitan muletas para hacer las cosas decía mi papá en paz descanse se necesitan bules para nadar así es decir si se necesitan bules para nadar si yo a veces no se le mandaba a hacer algo y yo me llamaba a mi hermano y me decía me acompáñame y mi papá me decía no 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 aquí deja tu hermano ve tú no necesitas bules para nadar así me decía me acuerdo que yo creo que no se va a los bules a nadar no 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 creo compañía a los salvavidas o a los salvavidas o a los vacanciantos se embule bules para nadar no no necesitas eso pero si efectivamente a los otros bules pues uno nada en alcohol y en otras cosas y ya saldrá una varita carbónica no exacto entonces hay que tener cuidado con esa parte con respecto a los síntomas generales varita carbónica decíamos tiene inmadurez en alguna parte de su cuerpo quien le llama esta inmadurez para que nos pueda quedar como una neumotecnia de este mismo le llama inanismo quien dice varita carbónica es el enario de alguna forma de alguna forma refiriéndose a eso más que a la condición de estas personas que efectivamente tienen ese tipo de padecimiento desde el nacimiento pero que tiene que ver condiciones genéticas diferentes exacto de acuerdo bien la garganta decíamos la garganta es un punto sumamente importante para la varita carbónica la garganta suele tener mucha inflamación crónica y una descomunal hinchazón dice el doctor hoy en el começo de las alquinas que puede prácticamente obstruir la garganta de hecho hay una rúbica que de repente pensamos a la hora de estar viendo un paciente en la parte del capítulo de generales generales historia de o historia personal de y hay varias subrúbricas y una de ellas es la mentalidad si nosotros abrimos esa rúbica en el repertorio vamos a encontrar varios medicamentos unos que hay cariocarbónica por ejemplo de los que recordamos vamos a ver que el único medicamento con alto valor así en letras de androjas y rojas dice varita carbónica si para todos aquellos bueno no se si usted le tocó cuando era niño que le lavaran las anginas con que era petróleo nacía yo tenía un vecino un vecino ahí en la guadalupana nos damos un saludo que cuando se enfermaban de la garganta o cuando tenían la amigdalitis o sea los ponían a lavarse las amígdalas con petróleo y yo decía o sea híjoles remedios rústicos yo me acuerdo del aceite de el aceite de pescado de bacalao yo también pero yo creo que eso nos educaban como para no hacer gesto otra cosa que también huele a pescado me imagino pero nos estaban entrenando desde niños yo me imagino muy bien bien entonces vamos a encontrar muchos problemas de amígdalas en marita carbónica muchos de estos problemas de amígdalas de repente suelen tener mucho parecido por ejemplo a las amigdalitis que puede tener epazulfur epazulfur si pero la diferencia son las son las excresencias de moco en epazulfur son de color verdoso si no y en este medicamento no hay secreción es seco o sea de hecho la tos es seca y en epazulfur la tos es grasa o con moco con mocosidad de esos que tosen ¡ay! ¡pum! sale la flema disparada de color verde ¿no? entonces ese es epazulfur este o sea es simplemente la inflamación claro o sea al estar la inflamación hay molestias al tomar agua o al tragar o sea pero es normal es la inflamación ¿no? es correcto es correcto otro medicamento muy utilizado para que se den la sanitaria y que vimos no hace mucho tiempo también busquen el video si se lo perdieron es belladona es belladona también belladona pero el peso de belladona es muy fácil de identificar sí porque son rojas y a veces es un lado o pueden ser los dos pero es muy identificable por la irritación así es y además tiene la cara colorada colorada exactamente es más bien es así yo sí sabría describirselas doctor dice que cuando hay cierta sensación porque belladona no se postra a diferencia de brionía porque brionía también lo tiene pero es de un solo lado ¿no? y puede tener una mejilla roja y la otra blanca y lo mismo pasa con las amígdalas una puede estar inflamada y la otra no en belladona pueden ser ambas si hay cierta molestia como a carne viva o como muy marcada la molestia en las anginas entonces yo su servidor a veces estaba en el consultorio y a mí me pasaba mucho cuando comía queso en aquel entonces queso de morrar sí no se crean es que el señor productor nos trajo queso de morrar de Lagos de Moreno sí muy bien muy bien entonces híjole ya no me muero por llegar a mi casa para hacerme un asadito ¿no? para con un taco de queso ¿no? con unas buenas tortillas de harina o de maíz pero bueno es broma es broma cuando tenía esta esta sensación de de irritación o de inflamación pues yo ya sabía pues yo veía a mi papá que me daba ¿no? entonces yo iba agarraba la vellada dona me la servía yo solito y yo solito me la tomaba y ya sabía que con eso se me mejoraba ¿no? se me mejoraba se me llegaba a quitar entonces eso es como muy fácil de describir muy muy fácil de describir de varita carbónica pues es seca sin moco nada más así es exacto de hecho si ustedes leen el medicamento fitolaca por ejemplo también tratamiento también para cambios y glándulas inflamadas hay una parte de fitolaca donde habla acerca de la inflamación de los glándulos cervicales y justamente varita carbónica también sufre de ese tipo de problemas entonces vamos a ver al paciente varita carbónica con bolas con bolas ¿de acuerdo? con muchos dolores con muchos problemas en el cuello en la parte cervical si que tu le haces la exploración y ya no sabes si analizar la exploración o ponerte a rezar un rosario exactamente porque trae los porque trae el misterio completo exactamente así es bien pues ahí está varita carbónica para estos problemas de cárnidos y de glándulas en especial donde está en la garganta y en la parte del cuello varita carbónica también suele ser utilizada para eso varita carbónica varita carbónica y tiene también deseos y aversiones con respecto a la alimentación por ejemplo comparte con calcárea decíamos que varita carbónica está en la misma fila columna en la misma columna en la segunda columna la 2A precisamente de la tabla periódica compartiendo lugar con calcárea carbónica y más abajo está primero van después está calcio y después está magnesio y esos 3 medicamentos tienen mucho gusto por el huevito ¿de acuerdo? varita carbónica ¿el derecho o el izquierdo doctor? me revuelto doctor muy bien muy bien está muy bien entonces los niños varita carbónica son van a ser estos niños que nunca le van a hacer karatea a su huevito revuelto sabroso 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 déjeme decirle en uno de los viajes que estábamos en España en Madrid fuimos a verlo de un aparato para hacer como una videoconferencia ya sabe de hace unos 15 20 años pues que no había la tecnología que hay hoy en día ¿no? una conexión remota ¿no? para un simposio para el 2004 que necesitamos un aparato especial y como la distribuidora estaba en Madrid de España y pues más bien dicho me llevó el doctor José Becerra que le mandamos un saludo y en el hotel donde nosotros nos hospedamos ahí en Madrid que no recuerdo ahorita el nombre déjeme decirle que probé los blanquillos con jamón serrano más sabrosos de toda mi vida si lo juro si 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 revueltos con jamón y estaban como tapas o sea como en un pedazo de de pan que estaba como embarradito el huevo con el y se me está haciendo agua con el jamón serrano o sea era un manjar exquisito o sea yo dije yo nunca en mi vida había probado un blanquillo un huevo tan sabroso nunca en mi vida ¿no? y no me estén albureando y o sea le dije a Pepe ¿sabes qué? están sabrosísimos de veras sí y él y nos era buffet nos pusimos un atrancón ¿no? pero atrancón y le dije porque nos recibió no sé si era el gerente o el dueño del hotel porque tenía esta facilidad Pepe de hacerse amigo como del dueño de los hoteles de hecho era amigo o se hizo amiga a una dueña de un hotel en Grecia en Grecia Grecia al hotel donde nosotros llevábamos normalmente se hizo amigo amiga de la dueña del hotel y de hecho nos llevaba hasta de compras la señora la señora nos llevaba compré yo unos lomos de zorro que le traje de regalo a mi señora así unos que ya no se usa porque ya son antipieles y todo el rollo pero eran unos lomos bien bonitos de zorro entonces le mandé o sea le dijo al dueño y el dueño me trajo a la cocinera y la felicité se lo juro que la felicité unos blanquillos sumamente exquisitos no nos quiso pasar la receta pero la felicité y le dejé su propinota fue un manjar de dioses yo me imagino que si eran calcárea carbónica magnesia o varita carbónica hubiera sido un éxtasis exacto así es así es correcto bien como varita carbónica es un medicamento decimos que representa mucho la cuestión infantil que puede ser en la edad a la que corresponde o en la vejez donde ya tenemos estos comportamientos infantiles y como todo buen niño varita carbónica le encantan los dulces y tiene la versión por las frutas y las verduras y dice uy no frutas y verduras no mirenme dulces o denme buenito y si son de allá de españa mejor yo también quiero me quedó agua la boca o sea se los explico en español es así decía mi hermana así decía una de mis hermanas de oferta te decía cállese lombriz de aguapuerca panzona así me decía mi hermana así me decía mi hermana entonces son estos niños a lo mejor que nosotros vemos una imagen de África que son como muy flaquitos pero panzones panzones o aquí en México de que vemos a los niños así flaquillos 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 pero panzones 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 que también hay adultos flaquillos pero panzones panzones pero nosotros decimos esa panza es de cerveza exactamente en el caso de los niños varita carbónica van a tener esta característica que decía yo también tiene silicia pero cuál es la diferencia es un alombriz con nudo entre silicia y varita carbónica es que varita carbónica está con el vientre grande pero tiene la cabeza normal a diferencia de silicia que tiene la cabeza grande ya no ya no ya no me hagas decir cosas ya no me hizo daño la navidad ya voy a tirar mi ponche ya y calcaria carbónica también decíamos comparte mucho por estar en la misma columna de la tabla periódica calcaria carbónica también suele tener mucho el vientre inflamado pero a calcaria carbónica lo identificamos porque no nada más tiene el vientre también tiene todo el cortecito está inflado 32 libras está inflado lo tiene robusto vemos el abdomen crecido pero los brazos los ganchetes todo está inflado bien pues esta es esta es este maízca carbónica no y quiero tomando un fragmento del libro del alma de los medicamentos de Raja Sancarán nada más dar una pequeña leída para con eso concluir esta información que el doctor Javier preparó para todos nosotros dice el doctor Sancarán dice bario es un mineral perteneciente al grupo 2A de la tabla periódica la principal sensación de los remedios de este grupo es la dependencia y barita carbónica es el más dependiente de los decíamos calcárea carbónica y magnesia carbónica también son medicamentos en esta misma columna que también tienen esta cuestión de dependencia sin embargo barita lo va a tener mucho más acentuado que los otros dos y sigue diciendo el doctor Sancarán dice barita carbónica es totalmente dependiente de otros casi como un viciado o un imbécil tiene la ilusión de que camina sobre sus vidas y la ilusión de que un querido amigo o ser querido está enfermo y está muriendo estas dos ilusiones que forman parte de las públicas importantes a la hora de la prescripción muestran dice la estropiada independiente sensación de barita carbónica y su temor de prender justamente las muletas el apoyo que siempre necesita para continuar viviendo en este en este pues en este mundo que me acuerdo de una señorita argentina decía la vida es dura la vida es dura entonces ahí está barita carbónica recuerda que si tú conoces a un pequeñito incluso a una persona adulta que probablemente tenga mucho de esto avísale y recomienda que se acerque con un homeópata calificado para que el homeópata decida si es barita carbónica a lo mejor pudiera ser calcárea o pudiera ser magnesia o inclusive cualquier otro medicamento totalmente diferente a estos tres de los que estuvimos haciendo algunas comparaciones para que la prescripción sea la adecuada y como dice Javier para que ese paciente se sienta como realmente se quiere volver a sentir ¿no? la única que hacía me acuerdo de llegar a las consultas cuando llega a su alumno decía ¿cómo se quiere sentir? le preguntaba al paciente y el paciente decía que me quiero sentir así así ya sabes ok le voy a dar ese medicamento para que realmente se sienta así ¿por qué? porque ese es el concepto de salud que cada paciente tiene de sí exactamente bien pues hemos llegado al final de esta transmisión una transmisión especial porque no nada más marca la transmisión de la última semana de diciembre sino también la última semana del año y la última de la temporada así es entonces ya en el 2023 comenzamos con la temporada número 3 así es empezamos con nuestra nueva temporada vamos a regresar con muchos ánimos el lunes 2 de enero exacto con nuestra siguiente transmisión y quiero aprovechar para comentarles que el lunes 9 de enero ajá vamos a tener aquí como invitado especial al licenciado Adolfo Miato ajá él es el director comercial de distribuidor amniopática occidental y va a estar con nosotros precisamente hablándonos de un tema pues muy interesante muy interesante y muy ad hoc a este asunto del inicio del año y que es quitarle de encima doctor algunos pececitos todos esos kilitos exactamente vamos a platicar de medicamentos que podrían ayudarnos a bajar de peso consultando a nuestro homeopata así es correcto cierto doctor no te la pierdas está pendiente ponle activa los las notificaciones las notificaciones para que te recuerden nos vemos aquí con muchísimo gusto el próximo año o sea la próxima semana aquí nos vemos para volver a compartir con todos ustedes un fuerte fuerte aplauso abrazo para todos nuestro auditorio gracias por un año más de permitirnos poder llegar hasta donde ustedes están y poder pasar un rato de aprendizaje de la homeopatía de la salud infantil con todos ustedes quiero agradecer a nuestro equipo técnico que siempre ha estado a pie de cañón incluso a la mitad de algunas transmisiones donde se han puesto difíciles las cosas y han sabido resolver de la mejor manera para que esto no se interrumpa así que gracias al señor Liceo en el audio y en las cámaras gracias al señor Raúl en la consola por todo el apoyo por todo el entusiasmo el trabajo y obviamente pues por el camino que tienen por este trabajo bonito que llevamos a cabo como equipo y gracias Javier por tu invitación un año más de estar aquí contigo de permitirme estar con todo el auditorio gracias en verdad muchas felicidades para ti y para toda tu familia gracias parte última sí porque ya sabe que en realidad sí es un sacrificio estar aquí cada ocho días y usted lo debe saber o sea ¿no? entonces hagamos que valga la pena entonces gracias doctor gracias a los señores allá atrás de los controles gracias a ti que nos acompañas en cada video charla y te recuerdo mi nombre es Francisco Javier Vidales soy director de la escuela de Meópatas Puros no te enfermes tómate varita carbónica si tienes alguna duda en algún examen no hay problema y nos vemos en nuestra próxima video charla adiós yo amo la homeopatía ¡Suscríbete!